Ahora los quiero invitar un poquito más al sur, bastante más al sur, parto más al sur. Vamos a la base antártica, ¿les parece? Vamos a hablar con la base antártica. Ahí está el comandante Francisco López. ¿Cómo está Francisco? Gusto saludarlos. Haciendo patria ya. Bien, gusto saludarlos, muy buenos días. Desde acá de la base antártica del ejército, estoy acá junto a la dotación antártica, la dotación 74, que nosotros cumplimos diferentes tipos de tareas acá en la Antártica, principalmente de presencia en la Antártica, cumplimos tareas de exploración y también captura de datos meteorológicos. Y hoy desde acá del flote y de la base estamos conectados para poder conversar con ustedes. Así que es muy grato para nosotros poder estar en este enlace junto a ustedes, junto a Canal 13. Francisco, qué rico saludarlos. Un abrazo a todos los que están allá, como dice Gianfranco, Haciendo Patria. ¿Cuántos grados hacen esta obra allá en la base? Bueno, en estos momentos nosotros estamos con menos 8 grados bajo cero, así que está bastante helado, pero está como muy acá las condiciones de la Antártica. Si bien también este año hemos tenido condiciones especiales, condiciones extremas, en el sentido que las temperaturas han estado un poco más altas, no tan bajas, y eso también ha hecho de que el mar no se haya congelado durante este año como los años anteriores. De hecho, hace 3 días atrás marcamos 3 grados, entonces estaba bastante variable lo que son las temperaturas. Francisco, ¿cómo hizo que el mar no se congeló? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿O qué han visto? ¿Por qué hizo harto frío para nosotros acá? Entonces nos llama la atención que allá en la Antártica no se haya congelado el mar. Ya hasta hace un tiempo atrás, hasta hace 2 o 3 años atrás, el mar ya no se ha congelado con la consistencia que se congelaba años anteriores. No ha tenido una capa de hielo que permita poder trabajar en el mar congelado unos 30 centímetros, 20 centímetros, que es lo que soporta el hielo a una persona, y ya sobre 60 centímetros un vehículo, una moto venía de 300 kilos. Esto, como se mencionaba anteriormente, viene ocurriendo ya 3, 4 años atrás, y eso obviamente habla de las condiciones extremas que nosotros estamos teniendo de temperaturas, de olas de calor tanto en el periodo estival de verano como también en el infierno. Este año, como dato, el mar se congeló solamente 2 semanas, y uno de los indicios principales también, que es la colonia de Biscuinos, que nosotros tenemos acá, en el filo de Isabel Riquelme, este año se adelantó, llegó en el mes de septiembre. Yo voy a hacer una toma ahora para que tú veas que hasta hace 10 años atrás el mar, que en la época ya estaba congelado, en este momento el mar no estaba congelado, y tenemos la colonia de Biscuinos que ya llegó, que se adelantó este año un mes. A ver, mostremos eso. Extraordinario. Oye, pero mientras nos muestran eso, Gianfranco, explícanos una cosa, porque él habla de condiciones extremas, pero se refiere al calor, no al frío. Claro que sí. Bueno, años anteriores, ahí, comandante, aprovecho de saludarlo también, hemos tenido temperaturas récord en la base argentina, en la base brasilera. Claro, uno dice en verano, pero igualmente son temperaturas muy altas, 20 grados, por más que sea verano, estamos hablando de la Antártica. Y lo que decía la Anita recién, nosotros hemos tenido mucho frío acá, claro, estamos regidos por condiciones meteorológicas distintas, lo que ocurre en el Ártico o en la Antártica, en distintos los polos, y los polos finalmente son los que están siendo más amenazados, y más que han visto los mayores cambios producto de la crisis climática que estamos viviendo. No sé qué opinas al respecto, comandante. Yo quería una preguntita muy corta, porque nosotros siempre vemos en redes sociales, también lo mostramos acá en el programa, cuando, por ejemplo, se desprenden los icebergs, los hielos. ¿A ustedes les ha tocado ver esta separación de hielos, estas imágenes que nosotros vemos a la distancia, digamos? ¿Les ha tocado ver eso? Bueno, efectivamente, durante los periodos de verano, el mes de noviembre y los meses de abril, acá nosotros tenemos bastante hielo flotante, que hay acá en el sector de la península, donde se encuentra la base O'Higgins, y también, contigo a la base O'Higgins, también se desprenden bastante hielos de lo que es el glaciar. Y también, como dato, una de las tareas principales que nosotros tenemos acá, que es la exploración, también nos podemos dar cuenta que en el continente, los glaciares se van moviendo, la grieta está más peligrosa, pero gracias también a las imágenes satelitales que nosotros tenemos, podemos hacer un trabajo seguro durante el invierno, principalmente en los meses de julio y agosto, para poder hacer las exploraciones hacia los refugios que nosotros tenemos acá en la Antártica, que están a 76 kilómetros aproximadamente. Francisco, te quiero invitar. Nosotros, como dato también, hicimos un ejercicio con base Esperanza, con base Argentina, acá en la base O'Higgins, que principalmente busca poder homologar procedimientos y técnicas de rescate entre ambas bases. Nosotros tenemos la base Esperanza, la base Conjunta Esperanza Argentina, que se encuentra a 76 kilómetros de acá desde base O'Higgins, que también es una de las tareas importantes que nosotros cumplimos, con la exploración y el apoyo científico. Esa base Argentina es la que registró el récord de temperatura el año pasado, ¿cierto? Sí, base Esperanza. Francisco, te quiero invitar a que te quedes con nosotros un ratito, porque tenemos también a otro experto, que es Raúl Cordero, el exclimatólogo, y está conectado ya con nosotros. Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Bien, gracias. Viendo las imágenes, me imagino, de la Antártica, y la pregunta que te queremos hacer es justamente, ¿por qué se congeló solo la mitad del mar? Bueno, desgraciadamente desde octubre de 2016, se han estado registrando anomalías persistentes en la extensión de hielo marino, es decir, hay una extensión, una cierta superficie que debe congelarse cada invierno, y desafortunadamente lo que se ha estado congelando es bastante menos de lo que debería, y eso está sucediendo de manera, como te decía, persistente desde octubre de 2016. De hecho, en los últimos tres meses, el último invierno que hemos tenido en Antártica, se han observado las extensiones más bajas jamás registradas en la cantidad de agua de mar que se congela, lo que se conoce como hielo marino. Entonces, la extensión de hielo marino ha estado marcando mínimos históricos en los últimos tres meses, y por eso no extraña el registro del comandante, que en la zona donde ellos están, en la zona del norte de la península Antártica, es una de las zonas donde más anomalías se han registrado. Ahora, Raúl, ¿y qué consecuencias tiene eso? Porque nosotros de repente, o hay personas que nos están viendo, usted en la casa también, que diga, bueno, es que eso está súper lejos, pero no, la verdad es que tiene consecuencias para todos. ¿Cuáles son esas? Bueno, en principio, mientras menos superficie de mar congelada tienes, más cantidad de radiación solar es absorbida por el océano. Viste que al final, cuando se congela el agua de mar, eso se pone blanco, y la radiación solar no es capaz de calentar el agua de mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes el mar expuesto durante el invierno, de forma anómala, durante el invierno el mar debería estar congelado, y el agua de mar no debería estar expuesta a la radiación solar, bueno, cuando eso pasa, el mar comienza a calentarse más. Por supuesto, para un humano, si tú tocas el agua fría de la Antártica, no te va a resultar eso, fría. Pero esas pequeñas décimas de exceso de calor tienen consecuencias en el clima global, y desafortunadamente eso rebota, provocando a veces sequías, a veces lluvias torrenciales en otras partes del mundo, muy lejos de la Antártica. Eso mismo, Raúl, ¿cómo estás? Te voy a hablar, Franco Marconi, por acá. Eso también está muy interconectado, entonces, con que tengamos cada vez más supertormentas que el Mediterráneo haya llegado a 30 grados este año, y que tengamos hoy en día ya, por ejemplo, dejando grandes estragos en Estados Unidos. Quizás no particularmente con ese, pero sí que tengamos cada vez más de estos fenómenos. Sí, tú vas en clavo, es decir, estas cosas, el calentamiento extraordinario del mar Mediterráneo, las grandes tormentas que se han registrado en el hemisferio norte, probablemente estén relacionadas también con el acelerado calentamiento, no de la Antártica, sino del Ártico, pero al final son polos. Entonces, estos calentamientos acelerados, estas anomalías en la extensión de hielo marino, provocan otras anomalías que, como tú dices, como tú muy bien señalabas, pueden ser de signo contrario, es decir, enfriamientos anómalos en la Antártica, calentamientos en otros lados, calentamientos anómalos en la Antártica o en el Ártico, enfriamiento en otros lados, es decir, lo mejor para el clima es que se mantenga estable. Cuando nosotros provocamos anomalías en un cierto sector del mundo, eso desafortunadamente va a ocasionar problemas en cascadas, como una cascada de problemas. Que te da como una suerte de este mariposa. Alteras algo, exactamente. Tú alteras algo en una zona muy lejana del mundo que tú crees no va a tener efecto sobre ti y desafortunadamente lo tienes. Oye, volvamos a la Antártica con el comandante allí que yo quiero ver a los pingüinos, ¿no sé ustedes? ¡Sí! Son mis animales favoritos. ¿En serio? Fantástico. Son mis pájaros favoritos. Ya, comandante, entonces por Ana María Silva, muéstrenme a los pingüinos, te digo que llegaron antes, a ver cómo es eso. Me muero. ¿Estamos escuchando, no? No, me muero. Ahí está dando vuelta la cámara. Sí, pero ahí está. Ahí está. Yo creo que no se puede acercar mucho, ¿sí? Vigan acá en el mes de noviembre, desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. Producto que se ha visto en el mar por el alimento que ellos tienen, que es el krill, que al estar congelado, que se ha ido durante este lugar. Pero este año toca la particularidad, al igual que el año pasado, que estos pingüinos llegaron en el mes de septiembre. Mediados del mes de septiembre, como ustedes lo pueden ver en cámara, se pueden dar cuenta también que el mar en esta fecha ya no está congelado. O sea, llegaron para el 18 de septiembre, digamos. Que durante este año yo he tomado contacto con dotaciones de los años 80, de los años noventa, y un metro de colores. El viento nos deja siempre. Comandante, mire, lo que pasa es que lo estamos escuchando mal porque hay mucho viento en este minuto, pero entendemos lo que usted nos dice, porque claro, es una imagen súper, súper linda, Gianfranco. Pero ¿por qué nos preocupa? Nos preocupa porque se modifica todo, se modifica todo, que no se congele el océano, lo mismo lo decía Raúl hace un ratito, decir no porque haya frío en un lugar no significa que no vaya a hacer calor en otro, es decir, los polos son los puntos más sensibles prácticamente de la Tierra, como es como un ser humano, nosotros tenemos un punto alguno más sensibles que otro, quizás, algunas personas más que las otras. Acá también el planeta tiene puntos muy sensibles que son principalmente los polos y eso hace que se reaccione todo el sistema. Esto es un sistema llamado Sistema Tierra-Atmósfera, que todo está interrelacionado, por lo tanto si afectamos los puntos más sensibles, uno podría pensar por ahí, dice, la temperatura planetaria ha subido casi 1,3 grados. Uno dice, ya, pero ¿qué es lo que es 1,3 grados? Si tú me dices que hoy día habían 20 y hubo 21,3... Claro, no es nada, pero ojo, en el promedio es mucho y la atmósfera reacciona al tiro. Pero cuando decimos esto a propósito de una especie como estos pingüinos, en el fondo lo que quiero decir es lo siguiente, ¿qué significa realmente? Quizás vamos a tener, estos mismos pingüinos van a tener problemas el día de mañana para reproducirse, encontrar alimento, eso es esto, ¿no? Preguntémosle a Raúl. Vamos con Raúl. Raúl, ¿sigues por ahí? Vamos con Raúl. No, es como que la casa de los pingüinos, el hogar de los pingüinos se lo trastocaron, ¿no? Ya, pero ese no es el problema solamente, qué pena por los pingüinos, pero lo que estamos hablando son de alteraciones en el clima donde vivimos nosotros, la suerte de los pingüinos no es independiente de nuestra suerte, si los pingüinos se quedan sin hielo, nosotros nos vamos a quedar sin agua, nosotros llevamos 13 años largos de sequía, eso por supuesto no es una coincidencia y hay trabajo científico en el que nosotros mismos hemos participado que relaciona esas anomalías de precipitaciones, esta sequía que nosotros tenemos, al menos parcialmente y con cambios en la atmósfera antártica, la suerte de los pingüinos, la suerte de las precipitaciones, la suerte de los chilenos está íntimamente relacionada, no es independiente, ¿te fijas? Entonces, más allá de que por supuesto que nos preocupa la suerte de los pingüinos, bueno nosotros, a mí me preocupa en particular la suerte de los habitantes de la zona central. Que han perdido ya un tercio de precipitación. ¿Y por eso mismo el ser humano es una raza más vulnerable que hace 100 años atrás? Bueno, mira, así como raza, como especie humana, los humanos tienen una gran capacidad de resiliencia, pero esa capacidad de resiliencia no está repartida equitativamente. La moraleja es que la resiliencia está fuertemente correlacionada con el nivel de desarrollo, para ponerlo más claro, con la plata, la resiliencia se compra. Entonces, hay humanos, los más ricos, más resilientes que los humanos más pobres. Entonces, más allá de que como especie, la especie humana probablemente sea capaz de adaptarse al acelerado cambio en el clima, hay muchos humanos que ya no han sido capaces de adaptarse a esos cambios en el clima. Y para ponerte un ejemplo claro, en la zona central, nosotros hemos visto en los últimos años, en las zonas rurales de la zona central, como la gente al perder su sustento de vida, ser incapaces de cultivar su tierra por falta de agua y perder sus animales, ha tenido que migrar. Nosotros ya estamos experimentando migración. Estamos hablando de, afortunadamente, todavía pocos miles de personas. Pero esa situación se multiplica por 10 o por 100 en otras partes del mundo. Recién las inundaciones catastróficas en Pakistán, hace un par de semanas, causaron millones de desplazados. Entonces, te fijas cómo, más allá de que es importante preocuparnos por las especies animales y vegetales, también tenemos que preocuparnos por nosotros. No necesariamente por todos los humanos, pero al menos por los humanos que somos, aquellos que habitamos en países en desarrollo, más vulnerables a los cambios en el clima. No, estamos de acuerdo en eso, Raúl, porque no solo migran los animales, también están migrando las diásporas humanas que están generando cambios a nivel económico-político en todo el mundo. Ya, Raúl Cordero, climatólogo, muchas gracias por el contacto. Te pasaste por estar junto con nosotros en tu día. Muchas gracias. Y también vamos a despedir a Francisco López, comandante y jefe de la base de Bernardo Gines, que nos dio estas imágenes extraordinarias de tus pingüinos, Ana María, y de lo que pasa allá de los chilenos, como decía Gianfranco, haciendo patria. A todos ellos, muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Canal 13. Que estén muy bien, ¿eh? Que estén muy bien, chau, Raúl. A una buena distancia. Chau, chau, chau. Hay varios colegas que han tenido la oportunidad de ir. Yo nunca fui, ¿tú? Varios colegas que hacen política porque hay una comisión que a veces viaja. Esa es la base de Bernardo O'Higgins. Yo he tenido también varios colegas meteorólogos porque, bueno, la Dirección Meteorológica de Chile a veces manda, por supuesto, ahí un, hacen zonas en la Isla de Paz, con Juan Fernández, Isla Antártida. He tenido varios también que han tenido el privilegio de ir. Pero hay que tener también cojones. Yo creo que cualquier persona no es fácil. Ver todo blanco es complejo. No creo que sea muy fácil. Y cruzar de un continente a otro, de un control, harto viento. Y la familia. Y además que esos eran vuelos con la FACH, ¿no? Entonces esos vuelos mermaron también para los periodistas. Bueno, entonces...